Yo no entiendo cual es tu juego, si sabes que siempre vuelves a mi Pa' que te lo meta de nuevo, como la ultima vez que te lo metí Porque te mientes, si sabes que te gusto, tu hijita es la bellaquera que no decimos Porque te mientes, si sabes que te gusto, tu hijita es la bellaquera que no decimos Dime pa' que es la mentira, si como yo nadie te mira, se nota por como me mira Que nadie te llena y por eso me tira, el que juega con fuego se quema Dime baby cual es tu problema, te jode que no exista nadie que como yo a ti te cambia el sistema Tu eres bellaca lo se, te encanta chingar conmigo lo se Quieres hacerte la fina pa' que yo me poque y te siga, también yo lo se Pero estas jodida conmigo porque yo se cual es tu meta Y se que vas a terminar llamándome pa' que yo vuelve de la meta Porque te mientes, si sabes que te gusto, tu hijita es la bellaquera que no decimos Me ve y nos aguanta las ganas, y en la calle diciendo que no es ni mi pana Llega la noche y se va en la mañana, pero en el día ni me llama Bañadita se va de mi casa, cuando en la cama ya le hice mil trucos Ella es una maleducada, pero en la cama yo soy quien le educo Le gusta sentir mi fulete, loca que la amarre con sodio y la quiete Le pichea al que no tiene ticket, le encanta dormir la ropa de en billete Le gusta todo eso, la película full en exceso Dos pastillas y nos fuimos pa'l seso, aún no se acaba y yo vuelvo y empiezo Porque te mientes, si sabes que te gusto, tu hijita es la bellaquera que no decimos Porque te mientes, si sabes que te gusto, tu hijita es la bellaquera que no decimos No se que es lo que hay en su mente, yo le doy los de 100 no le gustan de 20 Siempre que chichamos el ojo te le amanecemos como el mal de frente Tu le quieres mentir a la gente, porque tu te mientes Baby que te pasa, si a ti yo te lo metí por atrás y por al frente Tú sabes que los dos somos adultos, yo te doy como pandera este culto Yo tenía un par de enemigos ocultos, por eso ando con un palo en el bulto Chiquitita no mientas, eso no dice cuando encima mío tú te sientas Baby yo soy un chamaquito, pero tengo el bicho con un peine 30 Porque te mientes, si sabes que te gusto, tu hijita es la bellaquera que no decimos Porque te mientes, si sabes que te gusto, tu hijita es la bellaquera que no decimos No, 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 Noriel. Dímelo Gadiel. Rayan Mayer. Oye nosotros no falamos ni nunca tu sabes Yo, yo, Joniel Santana, The Golden Boy Oye, ganda, esto se hace fácil Nada de más decirlo, no hay que hablar mucho Los que nunca fallan